Ché, ¿están buenas las habitaciones acá? Sí, es un hotel de primera línea Ah, ché, primera línea ¿Cuánto está la habitación? 2.500 pesos ¿Para vos solo? El efectivo te pasó un descuento Me gustó eso, ¿no? ¿Qué? Escuchá, me viene con... ¿Ustedes traen las toallas? Sí Yo las toallas las traigo en mi casa Está bien, bueno Entonces me podría... Me bajás 200 gamba No te puedo bajar, no te puedo bajar Aunque vos traigas las toallas de tu casa No te las puedo bajar ¿Eh? Dos gambitos, dale No, no, qué dos, qué dos Agarrás ahí los papeles ¿Qué papeles? ¿Querés la habitación o no? Che, ¿y desayuno? Sí, de 8 a 11 de la mañana ¿Tienes facturitas? Hay facturas, sí ¿Churrinches? Claro, churrinches no, hay facturas Yo como churrinches Bueno, está bien, no hay churrinches Y me los pago yo No, bueno, están en pagar tu ropa Bajame ahí, bajame, 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 bajame ¿Y debajo y qué? Bajame 500 gamba No te puedo bajar plata, querido ¿Por qué? Porque traes el churrinche vos No te puedo bajar Bueno, ¿qué querés? La pileta no la uso Bueno, está ahí la pileta ¿Qué querés? La saque porque no va a ir a usar 250 gamba menos No, ¿qué significa? 250 gamba menos Ay, love, ¿qué te cuesta? Bueno, ¿la querés o la querés? Me queda un lóbulo Está horrible ¿Qué querés? Hace calor Hace calor Hace calor y yo en la colcha no la voy a usar ¿Qué? La colcha no la voy a usar ¿Por qué hace calor? ¿Y? Bajame 600 gamba ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a bajar 600 gamba? Porque no usás la colcha, flaco Vos estás enfermo Bueno, querido La vas a usar de la blusa Dale, dale Yo estoy trabajando Agárame aquí, buscátenme los papeles ¿Qué papeles? No hay papeles ¿Qué papeles querés que busquen? Dame 100 gamba ¿Qué 100 gamba de qué? Dame 100 gamba ¿100 gamba para qué? Dame 100 gamba y yo te vuelvo acá ¿Cómo te vas a dar 100 gamba? Dame 100 gamba ¿Pero vos quién usas, flaco? Dame 100 gamba y yo no voy a usar Yo el timbre no lo voy a usar, eh ¿Qué es eso? Ah, bueno, pero por esta vez Yo voy a estar durmiendo en las 108 A las 4 levantenme ¿Cuánto? ¿Ves? Que me tenés que hacer un descuento Porque yo ya estoy de perro No lo uso No, igual lo uso 108